Creo que el partido contra Peñarol fue un golpe anímico para nosotros como veníamos en el resultado. Creo que veníamos con golpe duro de jugar bien y no llevarnos el resultado. Por suerte se pudo llevarlo a tres puntos y eso es importante para lo que viene que es el Clásico. Y es el partido más importante para toda esta gente. Creo que va a ser una fiesta muy linda y esperemos darle el triunfo. Llegan de ganar. ¿Has podido ver al rival que también viene de ganar? Sí, ellos vienen jugando muy bien. Han hecho buenos partidos. Nosotros en el último partido pudimos ganar y ahora llegamos de buena forma. Pero sabemos que en los Clásicos no hay favoritos. Es un lindo partido para jugarlo. Somos conscientes de que va a ser un partido difícil como todo Clásico. Pero la verdad que estamos esperanzados y muy contentos de ver este partido.